La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en RCR. No se esperaba, después de tantos años de lucha por el tema de los peajes, que hubiera un fallo a favor de los vecinos, a favor de la ciudad, por último, a favor de la posición actual de la municipalidad. No se esperaba que saliera esto. Bueno, ha ocurrido, pero no solamente es eso, sino que si uno analiza las 53 páginas que tiene este fallo, es un fallo de una sentencia que tiene 100 páginas, pero diríamos la unanimidad es plena de todos los magistrados y en 47 páginas cada uno ha descrito su fundamento de voto. Lo que es muy interesante, porque cada una de estas fundamentaciones constituye una pieza jurídica de interpretación de lo que la constitución dice y algunos temas que han sido considerados como sagrados. El tema, por ejemplo, de la intangibilidad de los contratos. El contrato que se suscribe es intocable, lo cual no es cierto. Existe la declaración judicial de nulidad de un contrato por fraudulento. Y hay varios casos de estos. Por supuesto que hay muchos casos establecidos ya a nivel de la Corte Suprema. Ah, que nunca haya habido uno para un contrato de esta magnitud, de una concesión que involucra a un nulidad de la Corte Suprema, eso sí es cierto. Pero eso no significa que no se pueda demandar la nulidad de ese contrato. Ahora, hay un tema que es central. También se habla de la licitud del contrato. Así es. Entonces, ¿esto qué significa para graficarlo en términos, digamos, castizos que entiendan los amigos que nos están escuchando? Te decía de que el fallo es histórico por varias razones. O sea, por varias razones. Lo episodico diríamos que es la suspensión del... Claro, eso es lo que centra la atención en estos momentos. No, así es. Pero el tema de fondo es otro. El tema de fondo está en una sentencia que ha establecido criterios respecto al tema de los arbitrajes. Los ha desacralizado. El Tribunal Constitucional ha dicho que un fallo arbitral internacional no es aplicable en el Perú si viola los derechos de las personas que habitamos en este territorio. Hasta antes de este fallo, lo que diga el Tribunal Arbitral es sagrado. Tiene que... No, no. El Tribunal Constitucional lo ha puesto en su sitio. No es así. Segundo, lo relacionado al tema... Lo que te decía, la intangibilidad del contrato. Si el contrato no está acorde a derecho, lógicamente tiene que demandarse su nulidad y no tiene validez. Y el tema de la licitud que tiene que ver con el tema de la corrupción, que ha señalado el Tribunal que un contrato ilícito definitivamente no genera obligaciones. Entonces, yo me imagino que esto no solamente le ha provocado un terrible espamo estomacal a Odebrecht, a Brux, a la Ruta de Lima o cualquiera de las denominaciones que tenga ahora el peaje, sino que debe haber causado arcadas a muchos de los que han firmado contratos con el Estado peruano que son ilícitos, que tienen un origen ilícito, puesto que están sobre la base de la corrupción de Odebrecht, pero que están vigentes y que hoy no se tocan. Esto, por eso te digo, es un par de aguas este fallo del Tribunal Constitucional. Porque, en verdad, está poniendo las cosas en donde siempre debieron estar. No puede haber un sistema jurídico de contratos, de contratos truchos, que generan obligaciones por la sola suscripción de los contratos. ¿También esta sentencia le pide al Poder Judicial que se pronuncie...? ¿Qué es esto? ¿Qué significa que el Poder Judicial...? Es un jalón de orejas. O sea, en verdad, dicho criollamente, es un jalón de orejas que le ha echado, ha dicho a jueces y fiscales que están viendo estos casos penales vinculados a la corrupción. Porque, en realidad, es el colmo que pasemos años de años entre investigaciones, controles de acusación que no terminan nunca y procesos... Creo que el único proceso que está avanzando, pues, es el de Toledo, ¿no? Pero después el resto se han quedado en el control de acusación. Están viendo el control de acusación de Keiko Fujimori, el control de acusación del otro caso este de Susana Villarán. Y el... Fíjate, eso es un tema bien interesante, ¿eh? El tribunal no solamente lo ha puesto en tres o cuatro líneas la exhortación, y no solamente exhortación, sino que le está diciendo a los jueces y fiscales que tienen responsabilidad penal y administrativa por su demora. Sino que en el texto de la sentencia le ha dedicado una buena cantidad de párrafos al tema de los contratos que tienen una base de ilicitud en su suscripción. Eso es importantísimo, porque la práctica del tribunal ha señalado ya lo que va a ser el marco jurídico de la acción del Poder Judicial, que es no hay contrato válido si su origen fue ilícito. Y dice lo siguiente, ¿no? Ha exhortado al Poder Judicial y al Ministerio Público resolver la controversia con celeridad, me pide celeridad, y determine la responsabilidad penal y administrativa. Está diciendo al Poder Judicial, usted tiene que pronunciarse sobre ese tema. Sí, claro. Es que es una vergüenza. Mira, es que tenemos pues un sistema absurdo, ¿no? Que es un sistema que se basa, por ejemplo, en la toma de declaraciones a los testigos o a los involucrados directamente como acusados. O sea, hoy te citan, vamos a imaginarnos que estamos los dos involucrados. Hoy me citan a mí, para que vaya a las 10 de la mañana. Después de un mes te citan a ti, a ese juzgado. Y por supuesto que a las 11 de la mañana el juez o el secretario está viendo otro caso, otro expediente. Y a la una otro caso, otro expediente. Y luego, después de un mes vuelve. Por eso no es extraño que cuando uno va a un juzgado o a una diligencia veas que el secretario o el fiscal está en ese momento revisando el expediente, doblando páginas, y uno tiene que sentarse a esperar media hora a que termine de armar las preguntas. O sea, con la falta total de seriedad que eso implica, ¿no? Es lectura rápida, o sea, no es la minuciosa lectura. A diferencia del sistema americano de que cuando el caso empieza, empieza y continúa todos los días y todo el día hasta que se acaba el caso con la sentencia, ¿no? Donde le da al juez la obligación, y al jurado obviamente en el caso americano, a estar atento a todo lo que se diga durante 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 días y fallar. Acá no. Acá el juicio puede durar 3 años. Mira el caso de Álvarez. Ha salido una sentencia... ¿Y qué se argumenta? ¿La sobrecarga? Es el sistema mínimo. Hay que hacer que en la ley se establezca el sistema de la continuidad hasta que se resuelva. Porque este sistema que tenemos ahora no funciona. Es un sistema que no ayuda a la búsqueda de la verdad. Entonces, obviamente, imagínate tú, yo creo que por error se ha puesto por ahí de que el caso de Susana Villarán se va a empezar el año 25. Presumo que ha habido un error de transcripción y que debe ser el 24, porque ya debe haber pasado el control de acusación. Pero es inconcebible que en el Perú te lleves años investigándote y años juzgándote. Ahora, Ruta de Lima ha sacado un comunicado, no sé si tú has tenido oportunidad de verlo. Dice, Ruta de Lima y sus accionistas se reserven el derecho a implementar las acciones legales a nivel local e internacional. O sea, ¿esta sentencia ya es firme? O sea, ¿no hay forma de cambiarla? No hay forma de cambiarla. Yo lo que me imagino que va a ser Brookfield y va a ser Ruta de Lima es cuestionar el fallo del Tribunal Constitucional en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y que, sobre la base de la intervención de la Comisión, que tú sabes que la Comisión Internacional es un amigable componedor, ¿no? Cuando le llega la denuncia contra el Estado peruano, lo que hace es le corre traslado al Estado peruano, le dice, me ha llegado una denuncia, ¿por qué no se ponen de acuerdo? No, revisen, analicen, ya. No se llega a ninguna solución amigable. Ya. La Comisión Interamericana hace las veces de fiscalía y denuncia ante la Corte Interamericana en Costa Rica. Entonces, ese es el trámite. Que lógicamente es un trámite largo, ¿no? Presumo que eso es lo que va a pasar. En el caso del Perú, en realidad, ya no cabe nada. O sea, si a un juzgado le están viendo celeridad se pronuncia en favor de Rutas de Lima, ¿qué puede ocurrir? El caso regresará al Tribunal Constitucional y, lógicamente, ahí se terminará el asunto. O sea, en realidad, el fallo del Tribunal Constitucional, como decimos los hombres de derecho, ha causado Estado, no solamente porque es la instancia, por denominarla, no es una instancia, es un revisor, un controlador. Pero es la máxima. Pero es la máxima y después de ahí nos cabe otra. Así es. Si quiera cuestionar una decisión, lógicamente tendría que hacerlo ante la Comisión Interamericana en Washington, ¿no? No les queda. Y, lógicamente, mira, yo me imagino que Brookfield, lógicamente, en las sedes arbitrales, va a llevar el caso para que se pronuncie, para que presionen, pero va a ser inútil. Ahora, Ruta de Lima argumenta que esto es un tema que ha tenido un alto componente político de parte del alcalde de Lima. ¿Se ha subido alguna validez o no? No, porque el alcalde representa a la ciudad. El alcalde López Aleja representa a Lima, como el alcalde Diego Uceda representa a su distrito, Lucho Molina al suyo. Tienen una función de representación. No, o sea, y lógicamente tienen que representar los intereses del vecindario. Entonces, si se esperaba de que estuvieran en silencio, la cosa sería complicada. Mira, fíjate la diferencia de los representantes legales. El caso de Muñoz, por ejemplo, se opuso también a la demanda de Avias Corpus, a la acción de Avias Corpus. En cambio, la municipalidad de Lima, con Rafael López Aleja, se allanó a la acción de Avias Corpus, que se presentó por los de Puente de Piedra. ¿Los dos son valios? Bueno, son valios en la medida en que cada uno era representante legal de la ciudad en su momento. Que políticamente la decisión de Muñoz sea cuestionable ayer y hoy día por haber hecho eso, por no haberse puesto del lado de los vecinos, por no haberse puesto del lado de la legalidad, de la licitud, es otra cosa. Pero desde el punto de vista rigurosamente jurídico, él se opuso de la misma manera como López Aleja, que en nombre de la ciudad, se allanó a la acción de Avias Corpus de la gente de Puente de Piedra. ¿Esta sentencia abre la posibilidad que se revisen otros contratos en el tema particular de los peajes? ¿Abre la puerta? Mira, no, lo que va... Acuérdate que en el caso de este, de los peajes de Lima, lo que ha pasado es el exceso en los atropellos a la legalidad. O sea, ya no hablemos del fin, de la licitud de su origen, porque como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, exhorta a jueces y caras que terminen, y ya, ¿no? Pero ya te va dando la pauta el Tribunal Constitucional de que un contrato que nazca sobre la base de actos ilícitos no es lícito. Así de simple. Entonces, ¿qué cosa es lo que puede ocurrir ahora? Y por eso te decía que no solamente preocupa a Odebrecht, a Ruta de Lima, a Brookfield, sino que preocupa a todos aquellos que tienen suscritos contratos que han tenido un origen ilícito con el Estado peruano. Estamos hablando de todos los contratos con Odebrecht. O sea, este es un punto de partida. Sí, por supuesto. Para mí, he señalado, o sea, ayer en una reunión de trabajo con abogados, que en verdad los profesores en la Universidad de Derecho Constitucional debieran incorporar esta sentencia como parte del material obligado para entender la Constitución en temas en los cuales el Tribunal Constitucional ya había opinado, pero parcialmente. Te pregunto en el otro lado. El tema, también la argumentación que no solamente da Brookfield y Ruta de Lima, sino la argumentación que puede dar cualquier inversionista. Se rompe la seguridad jurídica. ¿Rompe esto la seguridad jurídica? No, porque mira, todos los días hay pedidos de nulidad de contratos por fraudulentos en el sistema judicial peruano y la seguridad jurídica no está afectada por las decisiones que toma la Corte Suprema con relación a esos pedidos, finalmente. ¿Por qué? Porque en realidad la base de la seguridad jurídica es que los contratos sean lícitos. Lícitos en su forma y lícitos en el fondo. Lícitos porque los suscribieron las partes sin tratativas bajo la mesa y en el fondo porque a la hora de su aplicación no haya ocurrido lo que ha pasado con el caso de Ruta de Lima donde, como dije ayer, se ha quedado con la gran tajada Ruta de Lima y le ha tocado un pedacito de queso para la ciudad de Lima que encima ni siquiera pagan. O sea, la Municipalidad de Lima perdió sus rentas. El fondo que le permitió a Lucho Castañeda hacer las grandes obras que Lima aún recuerda se perdió con la entrega de los peajes. Ahora, por ejemplo, se ha logrado que se suspenda el peaje. Perfecto. Se suspende el peaje. ¿Qué gana la ciudad de Lima? Gana de que los derechos de la gente de Lima Norte están siendo respetados. Punto. Pero económicamente no porque la planta no se va de mape. Voy más allá. Se ha suspendido. ¿Este contrato puede resolverse, anularse? La Municipalidad de Lima empezó el trámite. Empezó el trámite. Lo empezó en enero del año pasado estableciendo los 180 días de caducidad del contrato que el propio contrato establece. Sin embargo, una a mi parecer equivocada interpretación en algún sector de abogados hizo hizo de que se allanaran a la decisión arbitral de suspender el trámite cuando en realidad lo que la Municipalidad debió hacer es seguirlo. Se cumplieron los 180 días inmediatamente presentar la demanda de nulidad del contrato por fraudulento ante el juez civil competente. Acuérdate que en el caso de una demanda de nulidad del contrato lógicamente no es una acción de aviacorco ni una acción de aparte es un proceso que está destinado a destruir el contrato y esto lógicamente tienen que hacerlo las partes que están vinculadas que en este caso es la Municipalidad Metropolitana y la empresa de ruta de Lima o sea cualquiera de los dos obviamente en este caso el interesado en acabar con el contrato ha sido Lima Lima empezó el trámite y una actuación arbitral del Tribunal Internacional que dijo que se suspendiera le hicieron caso o sea ahí lo que debió haberse hecho es continuar con el trámite y le he sugerido al alcalde metropolitano que este es el momento para hacerlo hoy es el momento para hacerlo en base a este fallo Te pido desprenderte un poco del tema legal del tema jurídico para ingresar al análisis un poco cotidiano político este es un triunfo político del alcalde Lima bueno por el hecho de que se haya el puesto de lado de los que pidieron el habeas corpus el habeas corpus no lo pidió la municipalidad metropolitana el habeas corpus lo presentó la municipalidad de Puente Piedra lo presentó el doctor Pairazamán así es abogado de Puente Piedra un vecino un ciudadano de Puente Piedra entonces ellos fueron los que empezaron el tema la municipalidad de Lima representada por Jorge Muñoz se opuso a esta acción de habeas corpus a diferencia de él el alcalde de actual se hallanó y más bien se puso de lado de los que pedían el habeas corpus entonces obviamente que ha ganado políticamente López salía sin lugar a dudas imagínate que hubiera sido si él hubiera tenido una actitud timorata de lavarse las manos o decir bueno es una acción de habeas corpus que vean cómo resuelve hoy día estaría frito ¿y cuál es el paso siguiente que debería en todo caso ya seguir el alcalde que es quien está de una otra manera encabezando esta cruzada o sea ¿cuál es el siguiente paso? pedir la anulidad del contrato por fraudulento y esa es una acción que vamos a ver qué pasa el lunes o sea como en algún momento te dije yo hice el año pasado una consultoría a la Municipalidad Metropolitana de Lima como lo he dicho públicamente y todo esto que te estoy diciendo está en el informe final y está en el año 2018 en mi intervención en el Congreso de la República cuando en la audiencia convocada por la tercera vicepresidencia del Congreso se vio este caso el caso de los peajes del Lima Norte ese era el caso del Lima Norte y en ese caso yo le añadí aparte del tema del Lima Norte que era una afectación a la libertad de tránsito le añadí el tema de la anulidad del contrato por fraudulento entonces ahora resulta que el Tribunal Constitucional me da la razón a plenitud absoluta porque todos aquellos que hemos estado abogando porque se termina el contrato con Modria hemos sido acusados de estar en contra de la estabilidad jurídica los contratos son intangibles son sagrados el que firmó el contrato así sea con un delincuente es válido para culminar ¿esta sentencia levanta la alfombra? de muchos casos sí por supuesto que sí por eso te dije en el comienzo más de algún empresario que tiene contrato con el Estado un contrato que tiene un origen ilícito debe estar preocupadísimo por lo que va a venir en las siguientes semanas como siempre nuestro agradecimiento a Marco Tulo Gutiérrez presidente del Instituto de Administración Municipal un experto en temas de legislación municipal y gobierno local muchas gracias muy amable hemos presentado la semana en RCR ¡Gracias!